Con estas firmas quedó oficializado el acuerdo para que los turistas tengan una nueva opción para visitar el Parque Nacional Chirripó desde diciembre de este año, por la ruta de Herradura de Rivas y llegando hasta el Cerro Urán. Un acuerdo que aumentará la cantidad de personas que pueden ingresar y que favorecerá a esta comunidad generaleña. Estamos sumamente contentos con esto porque va a ser un desarrollo para la comunidad, monetariamente va a haber mejor economía, van a disfrutar de muchas cosas que tiene la comunidad de Herradura, ahí hay trucheros, hay sodas, hay albergues tenemos también, un sendero que es un sendero realmente de aventura, no es fácil. Durante la firma estuvo presente la viceministra de Ambiente Pamela Castillo, quien destacó que con el ingreso de más turistas, la comunidad verá un aumento en los encadenamientos y por consiguiente en sus beneficios. Porque recordemos que las personas pasan una noche previa a subir, pero también contratamos lo que es el transporte, la alimentación y está aumentando la capacidad entonces también del parque de recibir turistas. Esto no elimina, por supuesto, lo que ya se viene haciendo, que es la ruta tradicional en grupos de cinco. Entonces realmente estamos pasando de una capacidad hoy de 15 personas por semana, que es aproximadamente los grupos que están subiendo, a poderlo dinamizar a 45 turistas que puedan subir por esta ruta a la semana. Este nuevo recorrido se lleva dos días. Hoy estamos diversificando un nuevo segmento que es entrar por Herradura, hacer paso a los indios, hacer cumbre, en este caso al Cerro Urán y retornarnos en un recorrido de dos días, donde le estamos autorizando ese tipo de guiado y acompañamiento a la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas a través de un comité de turismo. Entonces hoy estamos muy, muy contentos porque ya es una opción más en la oferta turística que tienen nuestros caminantes, ya sean nacionales o extranjeros. La gente dice, sí, es que qué novedades hay para Chiripó. Bueno, hoy tenemos noticias positivas, tenemos novedades, estamos diciendo que estamos dinamizando la economía de un sector. Esta nueva oportunidad entrará en vigencia en el último mes de este año. Estaríamos hablando que el primer grupo de turistas arrancaría el primero de diciembre, digamos, habría que ver porque a ellos se les está autorizando por días. Entonces para estos grupos estaríamos autorizando lunes, miércoles, viernes y sábado. Esos son de los grupos de 10 que van hasta Cerro Urán y pueden conformar hasta 10 personas. Cuando son grupos de 5 solo es necesario llevar un guía, pero cuando son grupos de 6 a 10 entonces tienen que pagar los dos guías. En la firma estuvieron presentes miembros de la comunidad de Herradura de Rivas.